Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Hoy vamos a hacer un dinosaurio muy original. Para esta manualidad vamos a necesitar pinzas, tijeras, cartulina, ojos, rotulador y celo de colores. ¡Gracias! Ahora que hemos terminado el dinosaurio, lo podemos usar para decorar nuestra habitación. O mejor aún, se lo podemos regalar a alguien.